El nombre de Pila de la princesa Dragomirov cuando el conde y la condesa se retiraron, Guarou se dirigió a sus amigos. Como ven, hacemos progresos, dijo. Excelente trabajo. Le felicitó cordialmente Messier Bock. Por mi parte, nunca se me hubiese ocurrido sospechar del conde y la condesa Andreni. Confieso que los consideraba completamente horse de combat. Supongo que no habrá duda de que ella cometió el crimen. Es un poco triste. Sin embargo, no la guillotinarán. Existen circunstancias atenuantes. Unos cuantos años de prisión, eso será todo. ¿Tan seguro está usted de su culpabilidad? ¿Es que puede dudarse de ello, mi querido amigo? Yo creí que sus tranquilizadoras maneras eran sólo para arreglar las cosas hasta que salgamos de la nieve y se haga cargo del asunto la policía. ¿No cree usted la rotunda afirmación del conde, respaldada por su palabra de honor, de que su esposa es inocente? Moncher, naturalmente, ¿qué otra cosa podía él decir? Adora a su mujer. ¿Quiere salvarla? Dice muy bien sus mentiras, en estilo de gran señor, ¿pero qué otra cosa pueden ser, sino mentiras? Bien, pues yo tenía la absurda idea de que pudieran ser verdades. No, no. Recuerde el pañuelo. El pañuelo confirma el asunto. Oh, yo no estoy tan seguro sobre eso del pañuelo. Recuerde que siempre le dije que había dos posibilidades respecto del poseedor de esa prenda. Así y todo. Messier Vogue se interrumpió. Se había abierto la puerta y la princesa Dragomirov avanzaba directamente hacia ellos. Los tres hombres se pusieron en pie. Ella se dirigió a Poirou, prescindiendo de los otros. Creo, señor, dijo, que tiene usted un pañuelo mío. Poirou lanzó una mirada de triunfo a sus amigos. ¿Es este, madame? Poirou mostró el cuadradito de Batista. Este es. Tiene mi inicial en una punta. Pero, princesa, esa letra es una, H, intervino Messier Vogue. Su nombre de pila, perdóneme, es Natalia. Ella le lanzó una fría mirada. Es cierto, señor. Mis pañuelos están siempre marcados con caracteres rusos. Esto es una N en ruso. Messier Vogue quedó abochornado. Había algo en aquella indomable anciana que le hacía sentirse sumamente nervioso y aturdido. En el interrogatorio de esta mañana no nos dijo usted que este pañuelo fuera suyo, objetó Poirou. Usted no me lo preguntó, replicó secamente la princesa rusa. Tenga la bondad de sentarse, madame. La princesa lo hizo con un gesto de impaciencia. No creo que debamos prolongar mucho este incidente, señores. Ustedes me van ahora a preguntar por qué se encontraba mi pañuelo junto al cadáver de un hombre asesinado. Mi contestación es que no tengo la menor idea. ¿De verdad que no la tiene usted? En absoluto. Escúseme, madame, pero, ¿podemos confiar en la sinceridad de sus respuestas? Guarou pronunció estas palabras suavemente, pero la princesa Dragomirov contestó de un modo despectivo. Supongo que dice usted eso porque no confesé que Elena Andréni era la hermana de Mistrés Armstrong. En efecto, usted nos mintió deliberadamente en este punto. Ciertamente. Y volvería a hacer lo mismo. Su madre era amiga mía. Creo, señores, en la lealtad a los amigos, a la familia y a la estirpe. ¿Y no cree usted en lo conveniente que es ayudar hasta el límite los fines de la justicia? En este caso creo que se ha hecho justicia, estrictamente justicia. Guarou se inclinó hacia adelante. ¿Considere usted mi situación, madame? ¿Debo creer a usted en este asunto del pañuelo? ¿O trata usted de encubrir a la hija de su amiga? Oh. Comprendo lo que quiere usted decir, señor. Su rostro se iluminó con una débil sonrisa. Bien, señores, mi afirmación puede probarse fácilmente. Les daré a ustedes la dirección de la casa de París que me confeccionó mis pañuelos. No tienen ustedes más que enseñarles este y les informarán de que fue hecho por encargo mío hará más de un año. El pañuelo es mío, señores. Se puso en pie. ¿Desean preguntarme algo más? Su doncella, madame, ¿cómo no reconoció este pañuelo cuando se lo enseñamos esta mañana? Debió reconocerlo. ¿Lo vio y no dijo nada? Ah, bien. Eso demuestra indudablemente que también ella puede ser leal. La dama hizo una ligera inclinación de cabeza y abandonó el coche comedor. Así tuvo que ser, murmuró Poirot. Yo advertí un pequeñísimo titubeo cuando pregunté a la doncella si sabía a quién pertenecía el pañuelo. Dudó un instante sobre confesar o no que era de su ama. Verdaderamente, es una mujer terrible esa señora. Exclamó Monsieur Buck. ¿Pudo asesinar a Rachet? Preguntó Poirot al doctor Constantin. Este hizo un gesto negativo. Aquellas heridas, las causadas con tanta fuerza que llegaron hasta el hueso, no pudieron ser nunca obra de una persona tan débil físicamente. ¿Y las otras? Las otras, las superficiales, sí. Estoy pensando, dijo Poirot, en el incidente de esta mañana, cuando dije a la princesa que su fuerza residía más en su voluntad que en su brazo. Aquella observación fue una especie de trampa. Yo quería ver si posaba la mirada en su brazo izquierdo o en el derecho. No miró a ninguno de los dos. Pero me dio una extraña respuesta. No tengo fuerza alguna en ellos, dijo. No sé si alegrarme o lamentarlo. Curiosa observación que confirma mi opinión sobre el crimen. Pero no nos aclaró si la dama es zurda. No. Y a propósito, ¿se dio usted cuenta de que el conde Andréni guarda su pañuelo en el bolsillo del lado derecho del pecho? Messier Bouk hizo gesto negativo. Su imaginación voló a las desconcertadas revelaciones de la pasada media hora. Mentiras y más mentiras, murmuró. Es asombrosa la cantidad de mentiras que hemos escuchado esta mañana. Todavía faltan por descubrir algunas, dijo Poirot jovialmente. ¿Lo cree usted? Me decepcionaría mucho que no fuese así. Tal duplicidad es terrible. Pero parece que le agrada, dijo Messier Bouk en tono de reproche. Tiene sus ventajas, replicó Poirot. Si confronta usted con la verdad a alguien que ha mentido, generalmente lo confesará, si se le coge de sorpresa. No se necesita más que obrar acertadamente para producir ese efecto. Es la única manera de llevar este caso. Yo considero a los viajeros uno tras otro, examino sus declaraciones y me digo, si tal y tal cosa es mentira, en qué punto mienten y cuál es la razón de mentir. Y me contestó que si mienten, y observen que hablo incondicional, solo puede ser por tal razón y en determinado punto. Lo hemos hecho una vez con feliz resultado con la condesa Andreni. Vamos a ensayar ahora el mismo método con otras diversas personas. Pero cabe la posibilidad, amigo mío, de que sus conjeturas sean erróneas. En ese caso, una persona, al menos, estará libre de sospecha. Ah. Un proceso de eliminación. Exactamente. ¿A quién probaremos primero? Al coronel Arbazne. Una entrevista con el coronel Arbutno. El coronel Arbazne dio claras muestras de disgusto al ser llamado por segunda vez al coche comedor. La expresión de su rostro tampoco la pudo ocultar. ¿Eh bien? Preguntó, tomando asiento. Admita usted mis disculpas por molestarle por segunda vez, dijo Cuarón. Pero existen todavía ciertos detalles que creo podrá usted aclarar. ¿De veras? Me resisto a creerlo. Empecemos. ¿Ve usted este limpia pipas? Sí. ¿Le pertenece? No lo sé. Como usted comprenderá, no pongo una marca particular en cada uno de ellos. ¿Está usted enterado, coronel Arbazne, de que es usted el único viajero del coche Estambul Kalais que fuma en pipa? En este caso, es probable que sea mío. ¿Sabe usted dónde fue encontrado? No tengo la menor idea. Fue encontrado junto al cuerpo del hombre asesinado. El coronel Arbazne tenarcó las cejas. ¿Puede usted decirnos, coronel Arbazne, cómo cree que llegó hasta allí? Lo único que puedo decir con certeza, es que yo no lo dejé caer. ¿Entró usted en el compartimento de Mr. Ratchet en alguna ocasión? Ni siquiera hablé nunca con ese hombre. Ni le habló, ni le asesinó. Las cejas de coronel volvieron a elevarse sardónicamente. Si lo hubiese hecho, no es probable que se lo confesase a usted. Pero puede usted estar tranquilo, no lo asesiné. Muy bien, murmuró Cuarón. Carece de importancia. Como dice. ¿Qué carece de importancia? Oh. Exclamó el coronel, desconcertado, pues no esperaba aquella salida. Comprenderá usted, continuó diciendo Cuarón, que lo de Limpiapipas carece de importancia. Puedo discurrir otras once excelentes explicaciones de su presencia en la cabina de Mr. Ratchet. Arbazne le miró, asombrado. Yo, realmente, deseaba verle a usted para otro asunto, continuó Cuarón. Mr. Benjam quizá le haya dicho que yo sorprendí algunas palabras que cambiaron ustedes en la estación de Kounia. Arbazne no contestó. Ella decía, ahora no. Cuando todo termine. Cuando todo quede atrás. ¿Sabe usted a qué se referían aquellas palabras? Lo siento, Mr. Cuarón, pero debo negarme a contestar a esa pregunta. ¿Por qué hoy? Porque prefiero que se la dirija usted antes a la misma Miss de Benjam. Ya lo he hecho. ¿Y se negó a explicarlo? Sí. Entonces creo que debería estar perfectamente claro, aún para usted, que mis labios deben permanecer callados. ¿No quiere usted revelar el secreto de una dama? Puede usted interpretarlo de ese modo, si gusta. Miss de Benjam me dijo que las palabras se referían a un asunto particular. Entonces, ¿por qué no acepta usted esa explicación? ¿Por qué Miss de Benjam es lo que podríamos llamar una persona altamente sospechosa? ¿Tonterías? Nada de tonterías. Usted no tiene ninguna prueba contra ella. No es suficiente el hecho de que Miss de Benjam fuese institutriz de la familia Armstrong en la época del secuestro de la pequeña Daisy. Hubo un minuto de mortal silencio. Cuarón movió la cabeza lentamente. Ya ve usted, añadió, que sabemos más de lo que cree. Si Miss de Benjam es inocente, ¿por qué ocultó ese hecho? ¿Y por qué me dijo que no había estado nunca en Estados Unidos? El coronel se aclaró la garganta. ¿No cree posible que esté usted equivocado? No estoy equivocado. ¿Por qué mintió, pues, Miss de Benjam? El coronel se encogió de hombros. Será mejor que se lo pregunte a ella. Yo sigo creyendo que se equivoca usted. Guarou levantó la voz y llamó. Uno de los camareros acudió desde el otro extremo del coche. Vaya y diga a la dama inglesa del número once que tenga la bondad de venir. Bien, señor. El camarero se alejó. Los cuatro hombres permanecieron en silencio. El rostro del coronel Arbaznet parecía como tallado en madera, rígido e impasible. Volvió el camarero. La señorita viene ahora mismo, señor. Gracias. Unos minutos más tarde, Mary de Benjam entró en el coche comedor. La identidad de Mary de Benam. No llevaba sombrero. Entró con la cabeza echada hacia atrás, como en un desafío. La curva de su nariz recordaba una nave surcando valiente un mar embravecido. En aquel momento, Mary de Benjam estaba hermosísima. Su mirada se posó en Arbaznet un instante, solo un instante. Deseaba preguntarle, señorita, ¿por qué nos mintió usted esta mañana? Mentirle y oh, no sé a lo que se refiere. Ocultó usted el hecho de que en la época de la tragedia de Armstrong habitaba usted en aquella casa. Me dijo que no había estado nunca en Estados Unidos. Se la vio palidecer un instante, pero se rehizo enseguida. Sí, dijo. Es cierto. No, señorita, es falso. No me comprende usted. Quiero decir que es cierto, que le mentí a usted. Ah. ¿Lo confiesa? Sus labios se curvaron en una sonrisa. Ciertamente, puesto que usted me ha descubierto. Por lo menos es usted franca, señorita. No creo que me quede otro remedio que serlo. Es cierto. Y ahora, señorita, ¿puedo preguntarle la razón de sus evasivas? ¿No lo adivina usted, señor Poirot? No, por cierto. Tengo que ganarme la vida, dijo ella con un tono de dureza en la voz. Lo que significa. La joven levantó los ojos y le miró fijamente a la cara. ¿Sabe usted, monsieur Poirot, lo que hay que luchar para conseguir y conservar una colocación decente? ¿Cree usted que alguna familia inglesa, por modesta que sea, se atrevería a admitir como institutriz de sus hijas a una joven que fue detenida como implicada en un caso de asesinato y cuyo nombre y fotografía reprodujeron todos los periódicos ingleses? No veo por qué no, replicó Poirot, si nadie tiene nada que censurarle. No se trata de censura, monsieur Poirot, es la publicidad. Hasta ahora he logrado triunfar en la vida. He tenido puestos agradables y bien retribuidos. No iba a arriesgar la posición alcanzada, y todo para no poder servir a un fin práctico. Permítame que le sugiera, señorita, que yo y no usted habría sido el mejor juez en esta cuestión. La joven se encogió de hombros. Usted, por ejemplo, podría haberme ayudado en la identificación. No sé a qué se refiere. Es posible, señorita, que no haya usted reconocido en la Condesa Andréni a la hija de Mistrés Armstrong que estuvo a su cuidado en Nueva York. ¿La Condesa Andréni? No. Le parecerá extraño, pero no la reconocí. Cuando me separé de ella estaba todavía poco desarrollada. De eso hace más de trece años. Es cierto que la Condesa me recordaba a alguien, y me tenía intrigada. Pero está tan cambiada que nunca la relacioné con mi pequeña discípula norteamericana. Bien es verdad que sólo la miré casualmente cuando entró en el comedor. Me fijé más en su traje que en su cara. Ahora, somos así las mujeres. Y luego, yo tenía mis preocupaciones. ¿No quiere usted revelarme su secreto, señorita? La voz de Cuarou era suave y persuasiva. No puedo, no puedo, contestó ella en voz baja. Y de pronto, sin que nadie pudiera esperarlo, hundió el rostro entre los brazos y rompió a llorar amargamente, con desesperación. El coronel se puso en pie y corrió a su lado. Por Dios. Cayó y se encaró fieramente con Cuarou. No dejaré un hueso sano en su cuerpo, miserable. Le amenazó. Señor. Protestó Monsieur Cuarou. Arbaznet se volvió a la joven. Mary, por amor de Dios. La joven se puso en pie. No es nada. Me siento bien. ¿Me necesita usted para algo más, Monsieur Cuarou? Si me necesita, vaya a verme. Oh, qué tonterías, qué tonterías estoy haciendo. Salió apresuradamente del coche. Arbaznet, antes de seguirla, se encaró una vez más con Cuarou. Monsieur Benjam no tiene nada que ver con este asunto, nada. ¿Lo oye usted? Si vuelve a molestarla, tendrá que entendérselas conmigo. Dicho esto, salió del salón. Me gusta ver a un inglés enfadado, dijo Cuarou. Son muy divertidos. Cuanto más emocionados están, menos dominan la lengua. Pero a Monsieur Bouc no le interesaban las reacciones emocionales de los ingleses. Se sentía abrumado de admiración hacia su amigo. Moncher, buete sepa tanto. Exclamó. Otra suposición acertada. Se est formidable. Es increíble con qué facilidad averigua usted las cosas, dijo el doctor Constantine no menos admirado. Oh. Esta vez no ha tenido mérito. La condesa Andrén y me lo dijo todo en realidad. ¿Conment? Yo no me di cuenta. ¿Recuerdan ustedes que le pregunté por su institutriz o señorita de compañía? Yo ya había decidido en mi imaginación que si Mary Debenham estaba complicada en el asunto, tenía que haber vivido con la familia Armstrong, desempeñando semejantes cargos. Sí, pero la condesa Andrén y describió una persona completamente diferente. Es cierto. Dijo que era una mujer alta, de mediana edad, con cabellos rojos, algo, en fin, completamente opuesto en todos los aspectos a Miss Debenham. Pero después tuvo que inventar rápidamente un nombre para tal mujer, y la inconsciente asociación de ideas la delató. Dijo que se llamaba Miss Freebody, ¿recuerdan? Sí, y bien, no sé si la conocerán ustedes, pero hay una tienda en Londres que se llamaba hasta hace poco Debenham y Freebody. Con el nombre de Debenham en la cabeza, la condesa buscó otro rápidamente, y el primero que se le ocurrió fue Freebody. Yo me di cuenta de ello enseguida. Otra mentira, refunfuñó Messier Vogue. ¿Qué necesidad tuvo de mentir? Posiblemente también por lealtad. Lo cual dificulta un poco las cosas. Maefo ahí. Dijo Messier Vogue, indignado. ¿Pero crees que en este tren miente todo el mundo? Eso, contestó Poirot, es lo que vamos a averiguar. Más revelaciones sorprendentes no me sorprendería ahora, dijo Messier Vogue, que todos los viajeros confesasen que han estado al servicio de la familia Armstrong. He aquí una observación profunda, dijo Poirot. ¿Le agradaría escuchar lo que tiene que decir su sospechoso favorito, el italiano? ¿Va usted a comprobar otra de sus y afamosas suposiciones? Precisamente. El suyo es realmente un caso extraordinario, dijo el doctor Constantin. Nada de eso, es de lo más natural, repuso Poirot. Messier Vogue agitó los brazos con cómica desesperación. Si a eso lo llama usted natural, Monami. Le faltaron las palabras. Guarou, entre tanto, había llamado a un empleado del comedor para que fuese a buscar a Antonio Foscarelli. El corpulento italiano tenía al entrar una expresión de cansancio. Sus nerviosas miradas se pasearon de un lado a otro, como un animal atrapado. ¿Qué desean ustedes? Preguntó. No tengo nada que decir, nada absolutamente. Perdió. Sacudió un puñetazo sobre la mesa. Sí, tiene usted algo más que decirnos, replicó Poirot con firmeza. La verdad. ¿La verdad? Disparó una mirada de zozobra a Cuarou. Había desaparecido la campechana afabilidad de sus modales. Mas we. Es posible que yo ya la sepa. Pero será un punto a su favor si sale de su boca espontáneamente. Habla usted como la policía norteamericana. Canta claro, es lo que acostumbra a decir. Ah. ¿Tiene usted experiencia de lo que es la policía de Nueva York? Nunca pudo probar nada contra mí, pero no fue por no intentarlo. ¿Eso fue en el caso de Armstrong, no es cierto? Preguntó Poirot. ¿Era usted el chofer? Su mirada se encontró con la del italiano. Desapareció como por encantó la jactancia del corpulento individuo, cual si se tratase de un globo pinchado. Si lo sabe, ¿por qué me lo pregunta? ¿Por qué mintió usted esta mañana? Por razones del negocio. Además, no confío en la policía yugoslava. Odia a los italianos. No me habría hecho justicia. Quizá fuese exactamente justicia lo que le habría hecho a usted. No, no, yo no tengo nada que ver con lo ocurrido anoche. No abandoné mi cabina un momento. El inglés puede decirlo. No fui yo quien mató a ese cerdo, a Rachet. No podrá probar nada contra mí. Guarou escribió algo sobre una hoja de papel. Luego dijo tranquilamente, muy bien. Puede usted retirarse. Foscarelli no se decidió a hacerlo. ¿Se da usted cuenta de que no fui yo quien, de que no tengo nada que ver con este asunto? Insistió. He dicho que puede retirarse. Esto es una conspiración. ¿Quieren ustedes perderme? Y todo por un cerdo que debió ir a la silla eléctrica. Fue una infamia que lo absolviese. Si hubiese sido yo. Me habrían detenido y, pero no fue usted. Usted no tuvo nada que ver con el secuestro de la chiquilla. ¿Qué está usted diciendo? Si aquella chiquilla era el encanto de la casa. Tonio, me llamaba. Y se metía en el coche y fingía manejar el volante. Todos la adorábamos. Hasta la policía llegó a comprenderlo. Oh, la pobre pequeña. Se había suavizado su voz. Se le arrasaron los ojos de lágrimas. De pronto giró bruscamente y salió del coche comedor. Pietro. Llamó Poirot. Acudió apresuradamente el empleado del coche comedor. Avise a la número 10, a la señora sueca. Bien, Messier. ¿Otro? Exclamó Messier Bob. Ah, no, no es posible. Le digo a usted que no es posible. Moncher, tenemos que indagar. Aunque al final todos los viajeros prueben que tenían un motivo para matar a Rachet, tenemos que averiguarlo. Y una vez que lo averigüemos, determinaremos de una vez para siempre quién es el culpable. La cabeza me da vueltas, gimió Messier Bob. Greta Oulsen llegó acompañada del empleado. Lloraba amargamente. Se dejó caer en una silla frente a Poirot y se secó el llanto con un gran pañuelo. No se aflija usted, señorita, no se aflija usted, le dijo Poirot, palmeteándole un hombro. Unas pocas palabras de verdad, eso es todo. ¿Era usted la niñera encargada de la pequeña Daisy Armstrong? Es cierto, es cierto, gimió la infeliz mujer. Oh, era un ángel, un verdadero ángel. No conocía otra cosa que la bondad y el amor, y nos la arrebató aquel malvado. Pobre madre, que ya no volvió a ver más que su cuerpecillo destrozado. Ustedes no pueden comprender, por qué no estuvieron allí como yo, por qué no presenciaron la terrible tragedia, por qué no dije la verdad esta mañana. Pero tuve miedo, miedo de comprometerme. Tanta alegría me dio que el malvado hubiese muerto, que ya no pudiese torturar y asesinar a inocentes criaturas. Ah, no puedo hablar, no tengo palabras para. Guarou volvió a repetir sus palmaditas en el hombro. Vamos, vamos, lo comprendo, lo comprendo todo. No le haré más preguntas. Basta con que haya usted confesado la verdad. Greta Oulsen se puso en pie, entre inarticulados sollozos, y se dirigió a ciegas hacia la puerta. Al llegar a ella tropezó con un individuo que entraba. Era el criado, Masterman. Este se dirigió directamente a Guarou y empezó a hablar con su acostumbrado tono frío e indiferente. Espero que no seré inoportuno, señor. Creí mejor venir enseguida y decirle la verdad. Fui asistente del coronel Armstrong durante la guerra y luego me convertí en criado suyo en Nueva York. Me temo que le ocultase a usted este hecho esta mañana, señor. Hice muy mal y por eso he creído conveniente venir a sincerarme. Pero espero, señor, que no sospechará usted de Tonio. El viejo Tonio no es capaz de hacer daño a una mosca. Y yo puedo jurar positivamente que no abandonó la cabina la noche pasada. Como ve, señor, Tonio no pudo hacerlo. Tonio es un extranjero, sí, pero muy honrado. Se cayó. Guarou le miró fijamente. ¿Es eso lo que tiene usted que decir? Eso es todo, señor. Cayó, y como Guarou no habló, tras un pequeño titubeo, hizo una reverencia y abandonó el coche comedor del mismo modo silencioso e inesperado como había llegado. Esto, comentó el doctor Constantiné, es más absurdo que ninguna de las muchas novelas policíacas que he leído. Opino lo mismo que usted, dijo Monsieur Buck. De los doce viajeros de este coche, nueve han demostrado que tenían alguna relación con el caso Armstrong. ¿A quién llamamos ahora? Casi puedo darle la contestación a su pregunta, respondió Guarou. Aquí viene nuestro sabueso norteamericano Mr. Harmon. ¿Vendrá también a confesar? Antes de que Guarou pudiera contestar, el norteamericano llegó junto a la mesa y, sin más preámbulos, se sentó frente a ellos y empezó a hablar. ¿Pero qué pasa en el tren? Parece una casa de locos. Guarou le hizo un guiño y le preguntó de sopetón, ¿Está usted completamente seguro, Mr. Harmon, de que no era usted el jardinero de la familia Armstrong? No tenían jardinero, contestó Mr. Harmon. O el mayordomo. No reúno condiciones para un puesto como este. No, nunca tuve relación con la casa Armstrong, pero empiezo a creer que soy el único viajero de este intrigante tren que no la tuvo. Es ciertamente, algo sorprendente, dijo Guarou con algo de ironía. ¿Se es trigolo? Intervino Monsieur Bob. ¿Tiene usted algunas ideas propias sobre el crimen, Mr. Harmon? Inquirió Guarou. No, señor. Me confieso vencido. Todos los viajeros no pueden estar complicados, pero descubrir quién es el culpable es superior a mis fuerzas. Me gustaría saber cómo logró usted averiguar lo que sabe. Por simples conjeturas, amigo mío. Entonces hay que convenir que es usted un estupendo conjeturador. Se lo diré a todo el mundo. Mr. Harmon se retrepó en su asiento y miró a Guarou con admiración. Me perdonará usted, dijo, pero nadie lo diría por su aspecto. Me descubro ante usted, me descubro. Es usted muy bondadoso, Mr. Harmon. Nada de eso. Le hago mera justicia. De todos modos, añadió Guarou, el problema no está todavía resuelto. ¿Podemos decir con seguridad que sabemos quién mató a Rache? Excluyame a mí, dijo Mr. Harmon. Yo no sé nada de nada. Pero rebó su admiración. Lo único que me extraña es que no mencione usted a las dos personas que faltan, la doncella y la anciana norteamericana. ¿Es que debemos suponer que son las únicas inocentes del tren? A menos, repuso sonriendo Guarou, que podamos acoplarlas a nuestra pequeña colección como ama de llaves y cocinera de la familia Armstrong. Bien, nada en el mundo me sorprendería ahora, dijo Mr. Harmon con tranquila resignación. Repito que este tren es una casa de locos. Ah, Moncher, eso sería forzar demasiado las coincidencias. Objetó Mr. Vogue. Todos los viajeros no pueden estar comprometidos. Guarou se le quedó mirando. No me comprende usted, dijo. No me comprende en absoluto. Dígame, ¿sabe quién mató a Rache? ¿Y usted? Repitió el otro. Yo sí, contestó Guarou. Hace tiempo que lo sé. Está tan claro que me maravilla que no lo haya visto tan bien, miró a Harmon y le preguntó. ¿Y usted? El detective movió la cabeza y miró a Guarou con curiosidad. Yo tampoco, contestó. No tengo la menor idea. ¿Quién de ellos fue? Guarou guardó silencio un momento. Luego dijo, ¿será usted tan amable, Mr. Harmon, de reunirlos a todos aquí? Hay dos soluciones posibles del caso y quiero exponerlas ante todos ustedes. Poirot propone dos soluciones. Los viajeros fueron llegando al coche comedor y tomaron asiento en torno a las mesas. Unos más y otros menos tenían la misma expresión, una mezcla de expectación y temor. La señora sueca gimoteaba y Mistrés Habert la consolaba. Debe usted tranquilizarse, querida. Todo marchará bien. No hay que perder la serenidad. Si uno de nosotros es un miserable asesino, todos sabemos perfectamente bien que no es usted. Se necesitaría estar loco para pensar siquiera en tal cosa. Siéntese aquí y estese tranquila. Su voz se extinguió al ponerse Guarou en pie. El encargado del coche cama se detuvo en la puerta. ¿Permite usted que me quede, señor? Ciertamente, Michel. Guarou se aclaró la garganta. Messer, madame, hablaré en inglés, puesto que creo que todos ustedes lo entienden. Estamos aquí para investigar la muerte de Samuel Edward Rachet, alias Cassetti. Hay dos posibles soluciones para el crimen. Las expondré ante todos, y preguntaré al doctor Constantiné y a Messer Bouk, aquí presentes, ¿cuál de las dos es la verdadera? Todos ustedes conocen los hechos. Mr. Rachet fue encontrado muerto puñaladas esta mañana. La última vez que se le vio fue anoche a las 12.37, en que habló con el encargado del coche cama a través de la puerta. Un reloj encontrado en su pijama estaba abollado y marcaba la una y cuarto. El doctor Constantiné, que examinó el cadáver, fija la hora de la muerte entre la medianoche y las dos de la madrugada. Media hora después de la medianoche, como todos ustedes saben, se detuvo el tren a consecuencia de una luz de nieve. A partir de ese momento fue imposible que alguien abandonase el tren. El testimonio de Mr. Hartman, miembro de una agencia de detectives de Nueva York, varias cabezas se volvieron para mirar a Mr. Hartman, demuestra que nadie pudo pasar. Por delante de su compartimento, número 16, al final del pasillo, sin ser visto por él. Nos vemos, por tanto, obligados a admitir la conclusión de que el asesino tiene que encontrarse entre los ocupantes de un determinado coche, el Estambul Calais. Pero expondré a ustedes una hipótesis alternativa. Es muy sencilla. Mr. Hartman tenía un cierto enemigo a quien temía. Dio a Mr. Hartman su descripción y le dijo que el atentado, de efectuarse, se realizaría con toda probabilidad, en la segunda noche de viaje. Pero tengan en cuenta, señoras y caballeros, que Mr. Hartman sabía bastante más de lo que dijo. El enemigo, como Mr. Hartman esperaba, subió al tren en Belgrado, o posiblemente en Vincopsy, por la puerta que dejaron abierta el coronel Arbaznet y Mr. McQueen, cuando bajaron al andén. Iba provisto de un uniforme de empleado de coche cama, que llevaba sobre su traje ordinario, y de una llave maestra que le permitió el acceso al compartimento de Mr. Ratchet a pesar de estar cerrada la puerta. Mr. Ratchet estaba bajo la influencia de un somnífero. Aquel hombre apuñaló a su víctima con gran ferocidad y abandonó la cabina por la puerta de comunicación con el compartimento de Mr. Hartman. Así fue, dijo Mr. Hartman con enérgicos movimientos de cabeza. Al pasar, continuó diciendo Poirot, arrojó la daga en la esponjera de Mr. Hartman. Sin darse cuenta, perdió un botón de su chaqueta. Después salió al pasillo, metió apresuradamente el uniforme en una maleta que encontró en un compartimento momentáneamente desocupado, y unos instantes más tarde, vestido con sus ropas ordinarias, abandonó el tren poco antes de ponerse en marcha. Para bajar utilizó el mismo camino que antes, la puerta próxima al coche comedor. Todo el mundo ahogó un suspiro. ¿Qué hay de aquel reloj? Preguntó Mr. Hartman. Ahí va la explicación, Mr. Ratchet omitió retrasar el reloj una hora, como debió haberlo hecho en Saribro. Su reloj marcaba todavía la hora de Europa Oriental, que está una hora adelantada con respecto a la Europa Central. Eran las 12 y cuarto cuando Mr. Ratchet fue apuñalado, no la una y cuarto. Pero esa explicación es absurda, exclamó Monsieur Buck. ¿Qué nos dice de la voz que habló desde la cabina a la una y veintitrés minutos? ¿Fue la voz de Ratchet o la de su asesino? No necesariamente. Pudo ser una tercera persona. Alguien que entró a hablar con Ratchet y lo encontró muerto. Tocó entonces el timbre para que acudiese el encargado, pero después tuvo miedo de que se le acusase del crimen y habló fingiendo que era Ratchet. ¿Se es posible? Admitió Monsieur Buck de mala gana. Guarou miró a Mr. Haber. ¿Qué iba usted a decir, Madame? Pues, no lo sé exactamente. ¿Cree usted que yo también olvidé retrasar mi reloj? No, Madame. Creo que oyó usted pasar al individuo, pero inconscientemente. Más tarde tuvo usted la pesadilla de que había un hombre en su cabina y se despertó sobresaltada y tocó el timbre para llamar al encargado. La princesa Dragomiroff miraba a Guarou con un gesto de ironía. ¿Cómo explica usted la declaración de mi doncella, señor? Preguntó. Muy sencillamente, Madame. Su doncella reconoció como propiedad de usted el pañuelo que le enseñé. Y, aunque un poco torpemente, trató de disculparla. Luego tropezó con el asesino, pero más temprano, cuando el tren estaba en la estación de Vincopsy, y fingió haberle visto una hora más tarde, con la vaga idea de proporcionarle a usted una coartada a prueba de bombas. La princesa inclinó la cabeza. Ha pensado usted en todo, señor. Le admiro. Reinó el silencio. De pronto, un puñetazo que el Dr. Constantine descargó sobre la mesa sobresaltó a todos. No, no y no. Exclamó. Esa es una explicación que no resiste el menor análisis. El crimen no fue cometido así, y Messier Guarou tiene que saberlo perfectamente. Guarou le lanzó una significativa mirada. Creo, dijo, que tendré que darle mi segunda solución. Pero no abandone esta demasiado bruscamente. Quizás esté de acuerdo con ella un poco más tarde. Volvió a enfrentarse con los otros, hay otra posible solución del crimen. He aquí como llegué a ella, una vez que hube escuchado todas las declaraciones, me recosté, cerré los ojos y me puse a pensar. Se me presentaron ciertos puntos como dignos de atención. Enumeré esos puntos a mis dos colegas. Algunos los he aclarado ya, entre ellos una mancha de grasa en un pasaporte, etc. Recordaré ligeramente los demás. El primero y más importante es una observación que me hizo Messier Bouk en el coche comedor, durante la comida, al día siguiente de nuestra salida de Estambul. En aquella observación me hizo notar que el aspecto del comedor era interesante, porque estaban reunidas en el todas las nacionalidades y clases sociales. Me mostré de acuerdo con él, pero cuando este detalle particular volvió a mi imaginación, me pregunté si tal mezcolanza habría sido posible en otras condiciones. Y me contesté, solo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos puede haber un hogar familiar compuesto por diversas nacionalidades, un chofer italiano, una institutriz inglesa, una niñera sueca, una doncella francesa, y así sucesivamente. Esto me condujo a mi sistema de, conjeturar, es decir, que atribuía a cada persona un determinado papel en el drama Armstrong, como un director a los actores de su compañía. Esto me dio un resultado extremadamente interesante, satisfactorio y con visos de realidad. Examiné también en mi imaginación la declaración de cada uno de ustedes y llegué a curiosas deducciones. Recordaré en primer lugar la declaración de Messier McQueen. En mi primera entrevista con él no hubo nada de particular. Pero en la segunda me hizo una extraña observación. Le había hablado yo del hallazgo de una nota en que se mencionaba el caso Armstrong y él me contestó, pero si debía, pero hizo una pausa y continuó. Quiero decir que seguramente fue un descuido del viejo. Enseguida me di cuenta de que aquello no era lo que había empezado a decir. Supongamos que lo que quiso decir fuese, pero si debió quemarse. En este caso, McQueen conocía la existencia de la nota y su destrucción. En otras palabras, era el asesino verdaderamente o un cómplice del asesino. Vamos ahora con el criado. Dijo que su amo tenía la costumbre de tomar un somnífero cuando viajaba en tren. Eso podía ser verdad, pero ¿se explica que lo tomase Rachet anoche? La pistola automática guardada bajo su almohada desmiente esa afirmación. Rachet se proponía estar alerta la pasada noche. Cualquiera que fuese el narcótico que se le administrara, tuvo que hacerse sin su conocimiento. ¿Por quién? Evidentemente, sin lugar a ninguna duda, por McQueen o el criado. Llegamos ahora al testimonio de Mr. Harmon. Yo creí todo lo que dijo acerca de su identidad, pero cuando habló de los métodos que había empleado para cuidar a Mr. Rachet, su historia me pareció absurda. El único medio eficaz de proteger a Mr. Rachet habría sido pasar la noche en su compartimento o en algún sitio desde donde pudiera vigilar la puerta. La única cosa que su declaración mostró claramente fue que ninguno de los viajeros de aquella parte del tren podía posiblemente haber asesinado a Rachet. Ello trazaba un claro círculo en torno al coche Estambul Calais, y como me pareció un hecho algo extraño e inexplicable, tomé nota de él para volverlo a examinar. Todos ustedes estarán probablemente enterados a estas horas de las palabras que sorprendí entre Miss de Benjam y el coronel Arbazne. Lo que más atrajo mi atención fue que el coronel la llamase Mary y que la tratase en términos de clara intimidad. Pero el coronel tenía que aparentar que la había conocido solamente unos días antes, y yo conozco a los ingleses del tipo del coronel. Aunque se hubiese enamorado de la joven a primera vista, habría avanzado lentamente y con decoro, sin precipitar las cosas. Por tanto, deduje que el coronel Arbazne y Miss de Benjam se conocían en realidad muy bien y fingían, por alguna razón, ser extraños. Otro pequeño detalle fue su fácil familiaridad con el término, larga distancia, aplicado a una llamada telefónica. Sin embargo, Miss de Benjam me había dicho que no había estado nunca en los Estados Unidos, donde tan corriente es aquella expresión. Pasemos a otro testigo. Mr. Hubbard nos había dicho que, tendiera en la cama, no podía ver si la puerta de comunicación tenía o no echado el cerrojo, y por eso rogó a Miss Oulsen que lo mirase. Ahora bien, aunque su afirmación hubiese sido perfectamente cierta de haber ocupado uno de los compartimentos número 2, 4, 12 o algún número par, donde el cerrojo está directamente colocado bajo el tirador de la puerta, en los números impares, tales como el compartimento número 3. El cerrojo está muy por encima del tirador y, por lo tanto, no podía haber sido tapado por la esponjera. Me vi, pues, obligado a llegar a la conclusión de que Mr. Hubbard había inventado un incidente que jamás había ocurrido. Y permítame que diga ahora algunas palabras acerca del tiempo. A mi parecer, el punto realmente interesante sobre el reloj abollado fue el sitio en que lo encontramos, en un bolsillo del pijama de rachet. Lugar incómodo y absurdo para guardar un reloj, especialmente cuando existe un gancho para colgarlo a la cabecera de la cama. Me sentí, por tanto, seguro de que el reloj había sido colocado deliberadamente en el bolsillo, y de que el crimen, por consiguiente, no se había cometido a la 1 y cuarto como todo daba a entender. ¿Se cometió entonces más temprano? A la 1 menos 23 minutos, para ser más exacto. Mi amigo Messier Bouca avanzó como argumento en favor de tal hipótesis el grito que me despertó. Pero si rachet estaba fuertemente narcotizado, no pudo gritar. Si hubiese sido capaz de gritar, lo habría sido igualmente para intentar defenderse, y no había indicios de que se hubiese producido lucha alguna. Recordé que McQueen me había llamado la atención, no una, sino dos veces, y la segunda de un modo ostensible, sobre el hecho de que rachet no sabía hablar francés. Llegué entonces a la conclusión de que todo lo sucedido entre la 1 y la 1 menos 23 minutos había sido una comedia representada en mi honor. Cualquiera podría haber comprendido lo del reloj, es un truco muy común en las historias de detectives. Con él se pretendía que yo fuese víctima de mi propia perspicacia y que llegase a suponer que, puesto que rachet no hablaba francés, la voz que oía a la 1 menos 23 minutos no podía ser la suya ya que tenía que estar muerto. Pero estoy seguro de que a la 1 menos 23 minutos rachet vivía todavía y dormía en su soporífero sueño. Pero el truco dio resultado. Abrí mi puerta y me asomé. Oí realmente la frase francesa utilizada. Por si yo fuese tan increíblemente torpe que no comprendiese el significado de esa frase, alguien se encargó de llamarme la atención. Mr. McQueen lo hizo abiertamente, perdóneme, Monsieur Cuarou, me dijo, no pudo ser Mr. Rachet quien habló, no sabe hablar francés. Entonces, veamos cuál fue la verdadera hora del crimen y quién mató a Mr. Rachet. En mi opinión, y esto es solamente una opinión, Mr. Rachet fue muerto en un momento muy próximo a las 2, hora máxima que el doctor nos da como posible. En cuanto a quién le mató, hizo una pausa, mirando a su auditorio. No podía quejarse de falta de atención. Todas las miradas estaban fijas en él. Tal era el silencio que podría haberse oído caer un alfiler. Cuarou prosiguió lentamente, me llamó la atención particularmente la extraordinaria dificultad de probar algo contra cualquiera de los viajeros del tren y la curiosa, coincidencia de que cada declaración proporcionaba la coartada a uno determinado. Así, Mr. McQueen y el coronel Arbaznett se proporcionaron coartadas uno a otro, y se trataba de dos personas entre las que parecía muy improbable que hubiese existido, anteriormente alguna amistad. Lo mismo ocurrió con el criado inglés y el viajero italiano, con la señora sueca y con la joven inglesa. Yo me dije, esto es extraordinario, no pueden estar todos de acuerdo. Y entonces, señores, vi todo claro. Todos estaban de acuerdo, efectivamente. Una coincidencia de tantas personas relacionadas con el caso Armstrong viajando en el mismo tren era, no solamente improbable, era imposible. No podía ser una casualidad, sino un designio. Recuerdo una observación del coronel Arbaznett acerca del juicio por jurados. Un jurado se compone de 12 personas. Había 12 viajeros, y Rachet fue apuñalado 12 veces. El detalle que siempre me preocupó, la extraordinaria afluencia de viajeros en el coche Estambul-Kalais en una época tan intempestiva del año, quedaba explicado. Rachet había escapado a la justicia en Estados Unidos. No había duda de su culpabilidad. Me imaginé un jurado de 12 personas nombrado por ellas mismas, que le condenaron a muerte y se vieron obligadas por las exigencias del caso a ser sus propios ejecutores. E inmediatamente, basado en tal suposición, todo el asunto resultó de una claridad meridiana. Lo vi como un mosaico perfecto en el que cada persona desempeñaba la parte asignada. Estaba de tal modo dispuesto, que si sospechaba de una de ellas, el testimonio de una o más de las otras salvaría al acusado y demostraría la falsedad de la sospecha. La declaración de Hartman era necesaria para, en el caso de que algún extraño fuese sospechoso del crimen, poder proporcionarle una cortada. Los viajeros del coche de Estambul no corrían peligro alguno. Hasta el menor detalle fue revisado de antemano. Todo el asunto era un rompecabezas tan hábilmente planeado, de tal modo dispuesto, que cualquier nueva pieza que saliese a la luz haría la solución del conjunto más difícil. Como mi amigo Messier Bock observó, el caso parecía prácticamente imposible. Esa era exactamente la impresión que se intentó producir. ¿Lo explica todo esta solución? Sí, lo explica. La naturaleza de las heridas, infigidas cada una por una persona diferente. Las falsas cartas amenazadoras, falsas, puesto que eran irreales, escritas solamente para ser presentadas como pruebas. Indudablemente hubo cartas verdaderas, advirtiendo a Ratchet de su muerte, que McQueen destruyó, sustituyéndolas por las otras. La historia de Harmen de haber sido llamado por Ratchet, mentira todo desde el principio hasta el fin, la descripción del mítico hombre bajo y moreno con voz afeminada. Descripción conveniente, puesto que tenía el mérito de no acusar a ninguno de los verdaderos encargados del coche cama, y podía aplicarse igualmente a un hombre que a una mujer. La idea de matar a puñaladas es, a primera vista, curiosa, pero si se reflexiona, nada se acomodaba a las circunstancias también. Una daga era un arma que podía ser utilizada por cualquiera, débil o fuerte, y que no hacía ruido. Me imagino, aunque quizá me equivoque, que cada persona entró por turno en el compartimento de Mr. Ratchet, que se hallaba a oscuras, a través del de Mistrés Haver, y descargó su golpe. De este modo ninguna persona sabrá jamás quién le mató verdaderamente. La carta final, que Ratchet encontró probablemente sobre su almohada, fue cuidadosamente quemada. Sin ningún indicio que insinuase el caso Armstrong, no había absolutamente razón alguna para sospechar de ninguno de los viajeros del tren. Se atribuía el crimen a un extraño, y el hombre bajo y moreno de voz afeminada, habría sido realmente visto por uno o más de los viajeros que abandonarían el tren en Braz. No sé exactamente lo que sucedió cuando los conspiradores descubrieron que parte de su plan era imposible, debido al accidente de la nieve. Hubo, me imagino, una apresurada consulta y en ella se decidió seguir adelante. Era cierto que ahora todos y cada uno de los viajeros podrían resultar sospechosos, pero esa posibilidad ya había sido prevista y remediada. Lo único que había que hacer era procurar aumentar la confusión. Para ello se dejaron caer en el compartimento del muerto dos pistas. Una que acusaba al coronel Arbaznet, que tenía la coartada más firme y cuya relación con la familia Armstrong era probablemente la más difícil de probar, y otro. El pañuelo que acusaba a la princesa Dragomirov, quien, en virtud de su posición social, su particular debilidad física y su coartada, atestiguada por la doncella y el encargado, se encontraba prácticamente en una situación inexpugnable. Y para embrollar más el asunto se puso un nuevo obstáculo, la mítica mujer del kimono escarlata. Yo mismo tenía que ser testigo de la existencia de esa mujer. Alguien descargó un fuerte golpe en mi puerta. Me levanté y asomé al pasillo, y vi que el kimono escarlata desaparecía a lo lejos. Una acertada selección de personas, el encargado, Miss de Benjamín McQueen, también la habían visto. Alguien colocó después el kimono en mi maleta mientras yo realizaba mis interrogatorios en el coche comedor. No sé de dónde pudo venir la prenda. Sospechó que era propiedad de la condesa Andréni, puesto que su equipaje contenía solamente una bata muy vaporosa, más apropiada para tomar el teque para mostrarse en público. Cuando McQueen se enteró de que la carta por el tan cuidadosamente quemada había escapado en parte a la destrucción, y que la palabra Armstrong era una de las que habían quedado, debió comunicárselo inmediatamente a los otros. Fue en este momento cuando la situación de la condesa Andréni se hizo crítica, y su marido se dispuso inmediatamente a alterar el pasaporte. Pero tuvieron mala suerte por segunda vez. Todos y cada uno se pusieron de acuerdo para negar toda relación con la familia Armstrong. Sabían que yo no tenía medios inmediatos para descubrir la verdad, y no creían que profundizaran el asunto, a menos que se despertasen mis sospechas sobre determinada persona. Hay ahora otro punto más que considerar. Admitiendo que mi hipótesis del crimen es la correcta, y yo entiendo que tiene que serlo, el mismo encargado del coche cama tenía que adherirse al complot. Pero si es así, tenemos 13 personas, no 12. En lugar de la acostumbrada fórmula, de tantas personas una es culpable, me vi enfrentado con el problema de que, entre 13 personas, una y solo una era inocente. ¿Quién? Llegué a una extraña conclusión, la de que la persona que no había tomado parte en el crimen era la que con mayor probabilidad lo hubiera cometido. Me refiero a la condesa Andréni. Me impresionó la ansiedad de su esposo cuando me juró solemnemente por su honor que su esposa no abandonó su cabina aquella noche. Decidí entonces que el conde Andréni había ocupado, por decirlo así, el puesto de su mujer. Admitido esto, Pierre Michel era definitivamente uno de los 12. ¿Pero cómo explicar su complicidad? Era un hombre honrado, que llevaba muchos años al servicio de la compañía. No uno de esos hombres que pueden ser sobornados para ayudar a la comisión de un delito. Luego Pierre Michel tenía que estar también relacionado con el caso Armstrong. Pero eso parecía muy improbable. Entonces recordé que la niñera que se suicidó era francesa y, suponiendo que la desgraciada muchacha fuera hija de Pierre Michel, quedaría todo explicado, como explicaría también el lugar elegido como escenario del crimen. ¿Hay alguno más cuya participación en el drama no está clara? Al coronel Arbaznett le supongo amigo de los Armstrong. Probablemente estuvieron juntos en la guerra. Respecto a la doncella, Hildegard Smith, casi me atrevería a indicar el lugar que ocupó en la casa. Quizás sea demasiado goloso, pero olfateo a las buenas cocineras instintivamente. Le puse una trampa y cayó en ella. Le dije que sabía que era una buena cocinera. Y ella contestó, sí, ciertamente todas mis señoras opinaron así. Ahora bien, si una mujer está empleada como doncella, los amos rara vez tienen ocasión de saber si es o no buena cocinera. Vamos ahora con Harmen. Definitivamente parecía no haber estado relacionado con la casa Armstrong. Yo solamente pude imaginar que había estado enamorado de la muchacha francesa. Le hablé del encanto de las mujeres extranjeras, y una vez más obtuve la reacción que buscaba. Los ojos se le empañaron de lágrimas que él fingió atribuir al deslumbramiento producido por la nieve. Queda Mistrés Havard. A mi parecer, Mistrés Havard desempeñó el papel más importante del drama. Como ocupante del compartimento inmediato Arrachet estaba más expuesta a las sospechas que ninguna otra persona. Las circunstancias no le permitían tampoco contar con una sólida coartada. Para desempeñar el papel que desempeñó, una perfectamente natural y ligeramente ridícula madre norteamericana, se necesitaba una artista. Pero había una artista relacionada con la familia Armstrong, la madre de Mistrés Armstrong, Linda Arden, la actriz. Guardó silencio por unos momentos. Y entonces, con una voz rica y armoniosa, completamente diferente de la que había utilizado durante todo el viaje, Mistrés Havard exclamó, Siempre procuré desempeñar bien mis papeles. Y prosiguió con voz tranquila y soñadora. El tropiezo de la esponjera fue estúpido. Ello demuestra que se debe ensayar siempre concienzudamente. Si lo hubiera hecho así, me habría dado cuenta de que los cerrojos ocupaban lugar diferente en las cabinas pares que en las impares. La actriz cambió ligeramente de posición y miró a Cuarón. Lo sabe usted y a todo, Monsieur Cuarón. Es usted un hombre maravilloso. Pero ni aún así puede imaginarse lo que fue aquel espantoso día en Nueva York. Yo estaba loca de dolor, y lo mismo los criados, y hasta el coronel Arbaznet, que se encontraba con nosotros. Era el mejor amigo de John Armstrong. Me salvó la vida en la guerra, dijo Arbaznet. Decidimos entonces, quizás estábamos realmente locos, que la sentencia de muerte a la que Cassetti había escapado había que ejecutarla fuera como fuese. Éramos doce, o más bien once, pues el padre de Susanne se encontraba en Francia. Lo primero que se nos ocurrió fue echar a suertes para ver quién debía actuar, pero al final acordamos poner en práctica lo que hemos hecho. Fue el chofer, Antonio, quien lo sugirió. Mary coordinó después todos los detalles con Héctor McQueen. Este siempre adoró a Sonia, mi hija, y fue el quien nos explicó exactamente cómo el dinero de Cassetti había por fin conseguido salvarle de la silla eléctrica. Nos llevó mucho tiempo perfeccionar nuestro plan. Teníamos primero que localizar a Rachet. Harbman lo logró al fin. Luego tuvimos que conseguir que Masterman y Héctor consiguieran sus empleos, o al menos uno de ellos. Lo logramos también. A continuación nos pusimos en contacto con el padre de Susanne. El coronel Arbaznet tuvo la feliz ocurrencia de que nos juramentásemos los doce. No le agradaba la idea de que apuñalásemos a Rachet, pero se mostró muy de acuerdo en que resolvería la mayor parte de nuestras dificultades. El padre de Susanne accedió a secundar nuestros planes. Susanne era su única hija. Sabíamos por Héctor que Rachet regresaría del este en el Oriente Express, y como Pierre Michel prestaba sus servicios en aquel tren, la ocasión era demasiado buena para ser desaprovechada. Además, sería un buen procedimiento para no comprometer en este delicado asunto a ningún extraño. El marido de mi hija conocía, naturalmente, nuestro proyecto, e insistió en acompañarla en el tren. Héctor, entre tanto, se las arregló para que Rachet eligiese para viajar el día en que Michel estuviese de servicio. Nos proponíamos ocupar todo el coche Estambul Calais, pero desgraciadamente no pudimos conseguir una de las cabinas. Estaba reservada desde hacía tiempo para un director de la compañía. Mr. Harris, por supuesto, era un mito. Pero habría sido tan terrible tropiezo que algún extraño compartiese la cabina de Héctor. Y entonces, casualmente, en el último momento se presentó usted. Hizo una pausa. Bien, continuó, ya lo sabe usted todo, Mr. Poirot. ¿Qué va usted a hacer ahora? ¿No podría usted conseguir que toda la culpa recaiga sobre mí? Habría apuñalado voluntariamente doce veces a aquel canalla. No solo era responsable de la muerte de mi hija y de mi nietecita, sino también de otra criatura que podía vivir feliz ahora. Y no solamente eso. Murieron otros niños antes que Daisy, podían morir muchos más en el futuro. La sociedad le había condenado, nosotros no hicimos más que ejecutar la sentencia. Pero es innecesario mencionar a mis compañeros. Son personas buenas y fieles. El pobre Michel. Mary y el coronel Arbaznet, que se quieren tanto. Su voz cargada de emoción, que tantas veces había hecho vibrar a los auditorios de Nueva York, se extinguió en un sollozo. Guarou miró a su amigo. Usted es un director de la compañía, Monsieur Bob. ¿Qué dice usted? En mi opinión, Monsieur Guarou, dijo, la primera hipótesis que nos expuso usted es la verdadera, decididamente la verdadera. Sugiero que sea esa la solución que ofrezcamos a la policía yugoslava cuando se presente. ¿De acuerdo, doctor Constantiné? Totalmente de acuerdo, contestó el doctor. Y con respecto al testimonio médico, creo que el mío era algo fantástico. Lo estudiaré mejor. Entonces, dijo Guarou, como ya he expuesto mi solución ante todos ustedes, tengo el honor de retirarme completamente del caso. Fin.